¿Qué es la Corte Suprema? 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 ¿Qué es la Corte Suprema Suprema? Yo creo que esta es una oportunidad histórica para el juez Carguancho. ¿Pero quién determina que se demore? ¿De quién es la responsabilidad del juez, de Concepción Carguancho? ¿Él ha podido decir, vamos con esto, pasado mañana? Así es, claro, y él tendrá que explicar, si es que se le abre un proceso administrativo, cuáles son las razones y las causas por las cuales ha venido postergando durante tres meses, violentando una norma de contenido procesal, y hasta la fecha es una incógnita, en el buen sentido del concepto, lo que pueda él resolver, ¿no? Entonces, su situación funcional es bastante delicada, ¿no? Porque no hay ninguna razón que pueda justificar que haya tenido que postergarse tres meses tomando en consideración que se trata ni más ni menos que del hermano, de la Presidenta de la República. Entonces, llama poderosamente la atención esa actitud de la justicia respecto a que no todos somos iguales frente a la ley. Dependerá de dónde proviene, de las condiciones, de las vinculaciones, para que la justicia resuelva de acuerdo a sus criterios, ¿no? Ahora, a qué veo lo que usted estaba haciendo referencia, me parece, es a la circunstancia de que hoy día el señor Mecanor Boluarte no se ha presentado en la audiencia y su abogado dice que no se puede comunicar con él, lo que tiene un aspecto inquietante. Es inquietante, por decirlo menos, porque además eso es una falta de respeto y de consideración al sistema de justicia sin perjuicio de que, no tengo la menor duda, de que de repente esté ya tomando actitudes para poder fugarse de la justicia como ha venido sucediendo en otros casos parecidos con el señor Serrón, ¿no? Y se convierta otra vez en un perseguido interminable. Y, digamos, conociendo que existía el pedido de prisión preventiva, ¿se debía tomar precauciones y tenerlo siempre ubicado? ¿La policía tendría que, por indicación, me imagino, que la Fiscalía o el Poder Judicial tener esa... Debió haberse tomado medidas especiales, sobre todo por el tiempo que estaba durando, el señalamiento de la nueva fecha. Y, estando de por medio el peligro de fuga y la alteración o la obstaculización de la justicia, debieron haberse tomado medidas inmediatas. Pero nunca se toman, ¿no? Dependerá, porque, como te voy a repetir, en este caso no se debían tomar siempre y cuando la audiencia continuara dentro de los plazos que exige la ley. Pero, en este caso, ¿tres meses? Es previsible que durante los tres meses una persona que está a portas de una decisión judicial respecto a una privación de la libertad tenga que tomarse algunas medidas elementales para evitar que se fuga del país. Porque, además, las fugas acá en nuestro país son bastante frecuentes cuando se trata de personajes importantes, ¿no? Sí. ¿Diría usted que con esta ausencia suya de la audiencia, su suerte esté echada en lo que concierne a lo que va a resolver el juez? Mira, hasta que no se resuelva... No, no. Por eso digo, diría. Llama poderosamente la atención y se presta a todo tipo de suspicacias. Porque quien no tiene miedo afronta, confronta, hace un acto de presencia y, además, como te voy a repetir, esto está poniendo en evidencia una total desconsideración al sistema de justicia, una falta de respeto y de hechos que son fundamentales para una persona que está confrontando una investigación por delitos tan graves, ¿no? Y te vuelvo a repetir, la única explicación, creo yo, radica en su vínculo familiar con la señora Boluarte como presidenta, porque se trata ni más ni menos que de su hermano y, además, inmerso... Un caso, además, que de alguna manera la complica ella porque... La complica porque había de por medio... Nombramientos... Un proyecto político. Para un proyecto político que... Entonces, digamos, las piezas coinciden perfectamente en el sentido de la vinculación familiar, la conformación de un partido político con fines futuros, la utilización de los recursos del Estado y, además, las condiciones privilegiadas para fortalecer este partido político como parte de un plan, digamos, político a mediano o largo plazo. Entonces, por donde uno quiera verlo, sale a lucir o a relucir la evidencia de cómo se utiliza el poder para propio beneficio. ¿Cuáles son los delitos impulsados en este caso? Hay un delito de tráfico de influencias, otro de cohecho activo y lo que más marca, digamos, la ruta es el tema de crimen organizado. No hay la menor duda que se trataba de una organización y no se trata de un análisis meramente político. De acuerdo a las exigencias que están planteadas en los plenos jurisdiccionales, no hay la menor duda que se trata de una organización criminal que ha utilizado la función pública del poder y cumple con todas las exigencias para poder pensar que se trata efectivamente de un grupo criminal que estaba actuando en esos términos. Digamos que efectivamente le dicta la prisión preventiva hoy el juez Richard Concepción Carguancho y el señor Boluarte Bría por su ausencia. Entra a la clandestinidad. Se convierte, digamos, en el cerrón 2. En el cerrón 2. Me quitaste la palabra de la boca, ¿no? Sería el cerrón 2, lo cual ya es una metodología. Un patrón, digamos. Un patrón de conducta de cómo se manosea el poder político para generar impunidad. Pero, ¿qué ocurre con el proceso? ¿Sigue su...? La investigación sigue porque hay otra persona que... La investigación sigue porque está en la investigación preliminar. Claro. ¿O preparatoria? No, preparatoria, porque para que sea solicitud de prisión preventiva tiene que ser preparatoria. Entonces, continuaría y podría llegar incluso hasta el control del Poder Judicial y al juicio oral. Debe, debe continuar. Sin que aparezca, me faltaba decirle... Claro, sin que aparezca, pero el proceso va a continuar. Sí. Y estos procesos duran bastante tiempo, ¿no? Entonces, están enmarcados dentro de la coyuntura política. Porque estos juicios, estas denuncias, estas investigaciones, están maquiavélicamente enmarcadas dentro de cómo se utiliza la política para ir desnaturalizando la investigación, entorpeciendo a la justicia y alargando, ¿no? Tratando de ganar el mayor tiempo posible en la expectativa de que las condiciones políticas posiblemente dentro de unos años puedan cambiar, ¿no? Y además porque hay un Congreso que no está tampoco a la altura de las circunstancias. Bueno. Es que eso podría ser, digamos, un equilibrio. Ahora, que las circunstancias políticas cambien para... A favor, digamos, del señor Boluarte de aquí a dos años, todo es posible en la dimensión desconocida, pero no esté en las cartas, ¿no? Claro. Debería ser así, pero hemos visto situaciones, pues, impredecibles, ¿no? Y mientras se ejerce el poder, se ejerce la política... Sí, claro. Y se mantiene el estatus, ¿no? Bajo el esquema de lo que es la democracia. Pero capturado que fuese, en la eventualidad de que lo fuese... Si es que lo capturara. Si es que lo... En la eventualidad de que lo fuese, que lo fuese capturado... Inmediato. Ya no hay discusión, digamos, ya porque el intento de fuga se habría materializado. Claro, pero subsistiría la naturaleza del mismo proceso, en el sentido de cómo se manejaría y qué cosa es lo que puede suceder a mediano y largo plazo respecto... No, estoy hablando de la libertad de la persona. Tendría que ser inmediatamente capturado y conducido, pues, al penal de Piedras Gorda, ¿no? Para que se someta a los condicionamientos de una prisión preventiva. Es una imagen difícilmente representable. Claro, imaginarse esa imagen es difícil, pero en nuestra realidad lo inimaginable muchas veces se convierte en realidad. Y yo creo que eso es en lo que debería terminar. En una prisión preventiva y su conducción a un penal... ¿Usted cree que hay elementos para la prisión preventiva? Pero por supuesto, de todo punto de vista. Dentro de otros, la forma como se desarrolló el allanamiento, cómo se alteraron, se escondieron pruebas, lo que denota pues una actitud bastante orientada, ¿no? A esconder pruebas, a desaparecer pruebas, a coordinar entre ellos y evidentemente de hacer uso del poder político que los respalda, porque estamos hablando acá pues del hermano, de la Presidenta de la República. No, y hay testimonios que son bastante comprometedores, ¿no? Una colaboración eficaz, ¿no? Que es clarísima enseñar. Armando Villalobos... Armando Villalobos... Armando Villalobos... Armando Villalobos... Armando Villalobos... Armando Villalobos... Gracias por ver el video.